No estés triste si un amor hoy te digo adiós Y rompió con tus planes Yo sé que es un golpe duro al corazón Y tu mundo se parte Son las cosas que tiene el amor Ganar o perder Estas son las reglas del juego Ganar o perder La suerte viene y va como el viento Ganar o perder Hoy son lágrimas, mañana son besos Hoy te toca a ti Mañana me toca a mí Hoy te toca a ti Mañana me toca a mí Que no te haga compañía a la soledad No te encierres con llaves En cualquier lugar te encuentras con otro amor Y te cambia hasta el aire Es a todo o nada Ya ves Ganar o perder Estas son las reglas del juego Ganar o perder La suerte viene y va como el viento Ganar o perder Hoy son lágrimas, mañana son besos Hoy te toca a ti Hoy te toca a ti Mañana me toca a mí Hoy te toca a ti Mañana me toca a mí Ganar o perder Ganar o perder Estas son las reglas del juego Ganar o perder Ganar o perder Estas son las reglas del juego Ganar o perder Ganar o perder Hoy son lágrimas, mañana son besos Ganar o perder Hoy te toca a ti Mañana me toca a ti Hoy te toca a ti Hoy te toca a ti Mañana me toca a mí Hoy te toca a ti 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 ¡Gracias!